No el que designe como hasta ahorita había sido, y lo otro el notario suplente, o sea, tiene que haber un catálogo de notarios para que el notario suplente en ausencia de los notarios titulares puedan ocupar, desempeñar la función notarial. Y se abrevia el tiempo en el que un profesionista aspirante a ser notario, que busque una notaría, desarrolle sus prácticas notariales. Se baja de un año a seis meses, sin establecer horarios, porque muchos de los que están ya en esta ruta, pues ya trabajan. Entonces, tienen que combinar esta función y no hacer imposible esta ruta, porque de ahí es donde han salido las prácticas notariales falsas, que son la enorme mayoría. Ahora se van a registrar el inicio de la práctica notarial ante la dirección del notariado y obviamente con la intervención del colegio de notarios y la notaría donde se esté practicando. Se van a hacer evaluaciones, supervisiones para poder después de los seis meses establecer que se ha concluido la práctica notarial. Y después, entre la terminación de la práctica notarial y la participación en un concurso, ya no es el plazo de un año, es seis meses también, ¿verdad? Se elimina el plazo. Entonces, pueden ya participar para poder, quienes ya tienen prácticas notariales, participar en su examen o en el concurso de notario aspirante. Y una vez que lo sean, viene el concurso de la titularidad por una notaría. El gobernador se cortó el dedo para poner notarios, para regalar notarías, para premiar con notarías. Miguel Barbosa.